Mariana Jampolsky es una de las figuras artísticas más importantes y de mayor influencia en México. Mariana es reconocida como una fotógrafa, grabadora, curadora y editora de nivel excepcional. En los años 40, cuando solo tenía 19 años, Mariana asistió a una presentación escolar cuando estudiaba en la Universidad de Chicago de dos artistas de grabado que hablaron con mucho entusiasmo acerca del compromiso social de los miembros del Taller de Gráfica Popular, una organización que producía arte de ámbito social y político para el pueblo. Mariana dejó los Estados Unidos, su lugar natal, y cruzó la frontera porque tenía el deseo de participar en la revolución artística que ocurría en México. El Taller de Gráfica Popular era una tentativa de varios creadores artísticos que proponía continuar la reforma social y cultural que dieron inicio los muralistas en el periodo catalogado como el renacimiento de arte mexicano. La exposición Primera Luz es una colección de impresiones en blanco y negro de gelatina de plata que fueron seleccionadas por el curador de diversas series fotográficas. En la exposición, las imágenes de Mariana comunican el amor profundo que le tiene a México y su gente. En su obra, la artista combina su experiencia artística, la elegante visión de su fotografía periodística y su interés entrañable por las tradiciones populares de su país adoptivo. En las fotografías de Mariana aparecen niños, padres de familia, artesanos y personas de origen indígena, al igual que paisajes espléndidos que fueron fotografiados en localidades rurales y humildes. Esta exposición fue presentada en el Centro Cultural Bath House en el año 2001, un año antes del fallecimiento del artista. La muestra de arte fue uno de los pocos proyectos con la obra de Mariana que se realizaron en el estado de Texas, en los Estados Unidos, con el apoyo directo del artista. En su novela, Pedro Páramo, Juan Rulfo describe a un personaje llamado Juan Preciado, quien un día se marcha de su hogar para dirigirse a Comala, un pueblo de México, para tratar de encontrar respuestas que pudieran conducirlo a entender, de mejor manera, su identidad propia y su origen. Preciado se da cuenta casi de inmediato que Comala es un lugar que está lleno de murmullos, sombras y espíritus, donde las memorias y los secretos del pasado habitan cada rincón. En su afán por encontrar una conexión con su pasado, el personaje aprende a escuchar los ecos de las voces que, poco a poco, entretegen una historia fantástica que le permite hallar dentro de sí mismo la resolución que había estado buscando. Mariana Jampolsky, igual que Preciado, partió rumbo a México hace muchos años, y, como lo hizo el personaje de Rulfo, ella también fue cautivada por las voces que escuchó, las imágenes que presenció y la gente que llegó a conocer. Igual que Preciado, Mariana fue incapaz, o poco dispuesta, a abandonar esta tierra de encantos. Mariana parece siempre encontrar una esencia casi mágica en las personas y los objetos que fotografía. Mariana se encuentra con la belleza, y a veces la belleza se encuentra con ella. La tentativa de la fotógrafa es descubrir la conexión fundamental que es fomentada por las relaciones humanas. Ella busca ese enlace oculto que varias veces es formado por la elemental intimidad del contacto humano. En una de sus fotografías, la caricia, se ve a una madre acariciando a su hija con cariño, en un acto que revela el vínculo secreto de madre e hija. En ese momento se origina una relación interconectada. La pequeña requiere del amor y cuidado de la madre, y, de igual forma, la madre siente la necesidad instintiva de expresar su amor a través de su amparo. Esta conjunción es importante para todo el que es partícipe en ella. Sin la madre, la pequeña se siente perdida. Sin la hija, la madre se siente incompleta. Esa forma casi imperceptible de comunicación es un lenguaje invisible y silencioso que Mariana ha aprendido a presenciar y a comprender. Mariana trata de entender a las personas que aparecen en sus imágenes. En su fotografía, niño pulquero, un pequeño trabajador nos observa directamente, como si declarara, aquí me encuentro, lleno de orgullo. Puedo ser pequeño, y lo que hago puede parecerle insignificante a muchas personas, pero yo estoy convencido que mi trabajo me dignifica, y por eso siento que lo que soy y lo que hago es valioso. Mariana obsequia su visión y ayuda a contar la historia de aquellos quienes muchas veces son ignorados. En otra de sus imágenes, una mujer ciega se encuentra sentada en la penumbra de un cuarto, que solo recibe luz de una ventana a su costado. La postura y la expresión de su rostro revelan que la mujer no ha perdido aún ni su fuerza ni su voluntad. Sentada ahí, parece que pregunta, ¿Quién soy yo? Dime, porque no tengo ojos para verme a mí misma. Cuéntame una historia de lo que tú ves en mí. Quiero que me digas acerca de los objetos en mi cuarto. Detalla para mí las luces y las sombras de este sitio mío. Imaginamos que la mujer dice, Conviértete en mis ojos y describe la textura y la sensación de las paredes y los rincones, y del polvo que reposa en el piso y en mi propia piel. Y dime, ¿Quién está ahí en la ventana, mirando desde fuera? Por favor, permite que logre mirarme a través de ti. Hace mucho tiempo, Mariana se convirtió en una pieza esencial de este mundo extraño y fascinante. Trabaja y convive con las personas que fotografía. De vez en cuando, camina junto a la gente ordinaria. En otras ocasiones, camina acompañada de fantasmas y otros seres encantados que están ansiosos por contarle sus secretos. Mariana se asegura de capturarlos a todos en sus imágenes. Se asegura de invitarnos a ese espacio, en donde la superficie de una penca de maguey cobra vida y se transforma, de repente, en una forma escultural, misteriosa y antigua. Mariana nos permite internarnos en este mundo donde es difícil a veces distinguir entre los sueños y la realidad. En este lugar, las manos y las caras de madres, hijos y artesanos son la evidencia clara de las cosas que esas personas han vislumbrado, los lugares donde han estado y la forma en que han vivido. Mariana se ha convertido en una habitante más de esta sociedad que encontró muchos años atrás. El Juan Preciado de Rulfo tenía su comala. Mariana tiene su México. La artista está ligada con el alma de la población porque ella se ha convertido en una de ellos. En la fotografía Esperando al Padrecito, podemos ver a un grupo de cuatro mujeres sentadas afuera de una iglesia. Lo que algunas personas no han sabido ver es que en realidad hay cinco mujeres en esta composición. La quinta mujer está detrás de la cámara y prefiere mantenerse en anonimato. Esa mujer quiere que su presencia sea desapercibida. Pero, aunque su deseo sea el no aparecer en sus fotografías, para una persona discernidora, la presencia de Mariana es palpable en las imágenes que ella produce. Para aquel que observa con cuidado, es evidente que el artista está ahí, tratando de distinguir conexiones. Está ahí, con un deseo grande de comprender y de regalar su visión. El que observa con cuidado puede ver a Mariana ahí, encontrando la belleza. En la misma noche para la belleza. eat or